¿Qué es la instalación de casillas? En nuestros seis estados en donde hay elección a gobernador, en Campeche, en Colima, en Sonora, en San Luis Potosí, en Nuevo León y en Querétaro, nuestros seis candidatos a gobernador han acudido ya a emitir su subragio, como lo ha hecho el presidente nacional del PAN, ustedes lo han atestiguado. Por lo que se refiere a las incidencias que hemos nosotros acopiado después de cuatro horas de haber abierto las casillas en el horario del centro de México, podemos señalar primero que en Colima, en lo local, hay una tardía apertura de casillas. Así nos lo ha reportado nuestra estructura en el estado de Colima, una tardía apertura de casillas que llama la atención, que no es normal en el estado de Colima, en prácticamente todas las mesas y centros de educación del estado. En el caso de Tamaulipas y de Veracruz hemos recibido reportes de detenciones que podríamos calificar de ilegales a varios de nuestros militantes y simpatizantes. Y finalmente en el estado de Sonora, que hay que decirlo, hay una copiosa votación, debemos señalar el día de ayer un incidente grave que varios de ustedes han dado a conocer a la opinión pública y que tiene que ver con un allanamiento ilegal a una casa de un militante del partido, con el objetivo, con la finalidad de sustraer información de su computadora. Este incidente ha sido denunciado, un incidente en el que han participado policías estatales y un supuesto Ministerio Público del Estado que jamás ofreció una orden de cateo, por lo tanto el partido ha denunciado en el estado esta circunstancia anómala. Fuera de ello, la jornada en lo general para el PAN se ha desarrollado con tranquilidad y esperamos que así suceda a lo largo del día, que los ciudadanos acudan a votar a las urnas con toda libertad, me parece que esta jornada concluirá con éxito y que los resultados que den a conocer las autoridades electorales será la expresión que los ciudadanos emitan en las urnas.